Bueno, estamos de nuevo aquí en el centro de entrenamiento de Ricardo Sosa, el Team Sosa en Jaya Liga y tenemos con nosotros a una de las grandes figuras venezolanas del béisbol mayor. Nos referimos a Eugenio Suárez. Eugenio, una temporada, primero que nada, gracias por estos minutos. Una temporada 2020 atípica, una temporada que fue diferente totalmente, apenas menos de la mitad de los juegos. Sin embargo, ustedes pudieron realizarla. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Mira, una temporada muy atípica, extraña, porque con cuestión de la pandemia nada fue igual. Primero no jugamos sin fanático, algo de lo que no estábamos acostumbrados. En lo personal me hizo falta mucho el apoyo de mi familia, a la hora que siempre cuando me voy a batear los veo en las gradas. Eso a mí es un apoyo extra. El año pasado no sucedió de esa forma. Como te digo, fue una temporada extraña, pero el béisbol se trata de ajustes. Lo hicimos, pudimos jugar, conseguimos poder jugar. Y en lo personal, bueno, muy no contento, muy inconforme con lo que hice, porque hablando de averaje, no fue el mejor. Pero contento porque los honrones estuvieron ahí, pude, tú sabes, conectar a 15 honrones. Contento porque el equipo clasificó. Después de 7 años sin haber clasificado el equipo de los rojos, volvimos a clasificar. Y entre lo malo le saco lo bueno. Aprendí mucho. Aprendí de que tengo que mantenerme siempre en forma. Eso es lo que he venido haciendo en toda esta temporada, en todo este outseason. Y esperando que esta temporada nueva sea de muchos éxitos y que sea mejor que la pasada. Termina la temporada y muchos descansan un poquito. Y veo que cada año son más los del grupo de amigos, entre ellos venezolanos y algunos americanos y algunos dominicanos, que se reúnen con Ricardo Sosa. Mira, es un momento especial para todos, como tú dices, somos todos, pertenecemos a una familia que es el béisbol. Nos mantiene unidos a pesar de que dentro del terreno somos rivales, pero fuera del terreno somos amigos, somos compañeros, somos hermanos. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí con el Team Sosa que nos ayuda a prepararnos. Tiene unas muy buenas instalaciones que nos ayudan a nosotros prepararnos para la venidera temporada. Y en ese momento lo disfrutamos, hablamos de todo, compartimos, echamos bromas. Y en un momento, ¿sabes? A pesar de que estamos entrenando para prepararnos, es algo que lo disfrutamos mucho. ¿Cuál es la diferencia entre Ricardo Sosa y el resto de los coaches? Pareciera que él hace más fácil todo. Él es más especial porque pienso que él va directo a la falla que tiene el pelotero. Personalmente, él fue directo a mi falla, él fue directo a lo que yo estaba fallando. Y el enfoque que él hace conmigo una hora entera de entrenamiento es lo que lleva a que yo perfeccione lo que no estaba bien. Y pienso que eso es lo especial que lo tiene él, que no lo hacen todos los coaches, me imagino por falta de tiempo. Pero él va más directo a la falla, al fallo. Y eso es lo que me gusta porque nos ajusta y nos pone listos para una nueva temporada. Te veo hablando con Miguel Cabrera, te veo hablando con Wilson Alba, con Wilson Ramos. Y veo que todos se dicen cositas, se hablan de bateo, echan bromas, pero también hablan de bateo. ¿Qué le dice tú a Miguel de bateo? Mira, yo siempre aprendí de Miguel que el bateo hay que nosotros mismos hacerlo simple. Y ahora que él me ve, y ahora que él ve lo que yo he surgido, lo que mi swing ha avanzado, él me pregunta también, como yo antes le preguntaba a él. Y entonces es algo especial porque yo le pregunto y él me pregunta. Y entre los dos nos ayudamos, entre todos nos ayudamos. Me dice, ¿cómo tú haces para llegarle a este picheo? Y yo le digo, ¿cómo haces tú para dejarla llegar más? ¿Sabes? Son cosas especiales que entre nosotros no entendemos. Pero Miguel siempre va a ser especial porque él hace todo simple. El talento que tiene Miguel es especial. Yo tengo que forzarme más a llegar a ser a esa perfección, ¿no? Él no, él lo hace más simple. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Y eso es lo que a mí me gusta de él. Y eso es lo que yo admiro de Miguel. Porque cuando uno lo ve bateado, uno dice, es tan fácil. Sí, pero en realidad no lo ve. Pero el trabajo constante, el día a día lo lleva a hacer eso. Entonces eso, lo que compartimos aquí es esa información. Pues el trabajo y la dedicación diaria. Hoy es el último día aquí que vas ya para Arizona. ¿Qué podemos esperar? Vas a estar ahí mes y medio en Arizona preparándote para ir al frío de Cincinnati. Pero es tu casa. Es la casa, es el patio tuyo. Así que, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas en este pre-training? Mira, me voy contento. De verdad, trabajé mucho en mi cuerpo. Trabajé mucho en mejorar lo que el año pasado no me estaba funcionando. Y voy contento con ganas de competir. De nuevamente ser la bujía del equipo, ¿sabes? El equipo espera mucho de mí. Y yo me he preparado, me preparé para tomar ese reto. Y voy alegre, ¿no? Voy alegre. Voy con todas las ganas del mundo a dar lo mejor de mí. Y esperemos en Dios que me mantenga saludable. Porque lo demás yo lo puedo hacer. La temporada 2021, 2021. ¿Qué podemos hacer en el Valle de 2000? ¿Cómo ves al equipo de Cincinnati otra vez para los play-offs? Mira, yo pienso que tenemos un muy buen equipo para dar sorpresas, ¿no? A pesar de que perdimos varias figuras. Pero pienso que todavía tenemos chance de competir. Basta muy reñida la división central en la Liga Nacional. Pero eso es lo que nos gusta a nosotros, los retos. Y para eso nos preparamos. Y pienso que el equipo de Cincinnati va a ser el mismo equipo del año pasado. Competitivo, con un poco más de experiencia. Y pienso que esa va a ser la bujía, ¿no? La clave, el enfoque de que tenemos chance para competir. Y así conseguirlo. Ok, bueno. Muchísimas gracias, Eugenio. Muchísima suerte en esta temporada, en la pre-temporada, en la temporada. Y esperamos verte en el juego de estrella o en los play-offs. Muchísimas gracias, Ori. A ti, un placer.